Fans de Uno y del Teduno, sean bienvenidos a este video en el que voy a hacer el unboxing del juego de cartas Uno Skibri Toilet, les voy comentando que este es un juego de cartas Uno que no es oficial no crean que lo van a poder conseguir en el supermercado porque no es así es un Uno creado por gente que se dedica a la piratería de productos que se venden más que nada en los mercados en los tianguis mexicanos o de otra parte de Latinoamérica pero que yo lo compré porque es un tema interesante en cuestión de los Uno Pirata es una serie que yo no he visto realmente pero que sé que es popular porque por algo le hacen el Uno vamos a ver la parte de atrás en la que estuve observando un poco lo que nos dice es la fase de preparación del juego, las cartas de acción, la fase del juego unas instrucciones reducidas en la parte trasera de la caja que podemos ver rápidamente para entrar en lo que es el juego estas son las partes de los lados, lo que nos dice es que es de 2 a 10 personas como suele ser un Uno normal de 112 cartas vamos a abrirlo a ver qué tal, este les comento que sí, precisamente es un Uno que compré en el Tianguis lo importante de este Uno de hecho y se los voy comentando es que es un juego de cartas que yo tengo pensado regalarle a un fan cuando lo vea en físico no digo que cuando una persona me vea en la calle y me reconozca se lo voy a dar porque no lo voy a traer esto conmigo pero sí lo tengo pensado para en algún momento en el que sea algo famoso yo porque no lo soy ahora pues se lo voy a regalar porque esto no es algo que yo quiera realmente deja tú que sea de Skibri Toilet, es algo simbólico ¿no? que te de Ted Uno o este Uno de aquí bueno los Uno piratas se sabe que son piratas porque cuando los abres esta parte se puede ver así o sea esta pestaña, esta lengua de la caja si se levanta y se ve de esta forma es símbolo de que es inauténtico es chafa vamos a ver que tenemos por aquí, la verdad es que yo no soy de Uno piratas si son fans reales de este canal los suscriptores que están atentos a mis videos van a saber que a mí los Uno piratas no me gustan y que si tengo alguno de ellos es porque así me los han vendido y muy raramente llego a comprar los piratas por coleccionismo así como este pero les digo el que tengo en manos no es en realidad para mí es para alguien que lo vaya a merecer cuando vaya a verme en un futuro algo cercano lo que estoy notando de este Uno chafa es que las cartas vienen desacomodadas no sólo en cuestión de cómo vienen las cartas sino que hay unas que están del lado frontal y otras del lado trasero vemos que todas las cartas de la parte trasera tienen esto que es un fondo morado muy extraño el logo de Uno pirata y el logo de Skibri Toilet o al menos unas letras que nombran a esa serie web de internet no soy de ver esas cosas pero pues bueno no es como que no use YouTube para no darme cuenta aquí lo que está saliendo es los monos que tienen sus cabezas pegadas a inodoros estos que bueno este tiene un traje es una cámara de vídeo que está pegada a su traje ¿qué más? aquí sale una señorita cabeza televisión vamos a ver qué más cosas nos topamos la verdad es que sí quiero que aparezcan todas las cartas numeradas para que se puedan ver todas las tarjetas de estilo que trae este uno tan interesante esta es la carta 5 que se parece a esta porque en esta están los trajeados y aparece el de la cámara así como acá sólo que el que está al lado es como una radio y acá una televisión carta 7 sale un hombre como con una cabeza de estéreo para que escuches música veo que las esquinas de la carta que tienen el color como azul aquí por ejemplo tienen un diseño de fondo en el que se ve que están las letras bueno la palabra que dice Skibri Toilet me han comentado personas en mis vídeos que este uno hay que quemarlo y sí podría ser pero prefiero regalarlo antes que quemarlo porque así como a uno no le puede gustar pues a otro sí lo que está saliendo ahora aquí son las cartas de acción está el salta, el reversa y el toma 4 debe de haber toma 2 para que se complete la trifecta de cartas clásicas de acción como yo les llamo algunas bueno no algunas sino al salta, al reversa y al toma 2 que son las que sí se pueden ver frecuentemente aquí en los juegos de cartas 1 tenemos lo que es el comodín multicolor o comodín llamado simplemente bueno tengo cartas del 1, 8, 0, aquí está el más 2 es el de la TV con cuerpo de chica 4, el 4 no lo hemos visto, se los dejo aquí en esta parte para que lo vean puede que hayan entrado al vídeo y realmente no sepan de qué va esto yo igual no sé tampoco de qué va esto pero pues es algo importante para el canal porque les digo este 1 tengo pensado que lo voy a regalar este yo lo voy a conservar un tiempo porque lo compré yo le estoy haciendo unboxing y lo voy a añejar aquí en mi colección pues para que al final alguien lo termine manteniendo en su colección carta número 3 está este sujeto con un gorro de lana que les digo yo no sé de qué va Skibri Toilet pero en este caso pues sí su cabeza sale de un inodoro vamos a ver qué nos queda por aquí el 6 ya lo vimos es este de acá que no sé de qué sale pero a ver comodines el 0 creo que no, ah no si está acá pero lo vuelvo a poner porque es una carta realmente divertida solamente vean la expresión de este mamón o sea se ve que disfruta estar ahí y estirar el cuello pero bueno vamos a dejar eso de lado está el 8 que es parecida a la carta 0 solo que aquí se ve que este tiene un halo de ángel en la cabeza bueno vamos a ver el otro paquete de cartas que va a tener tarjetas como las que vimos acá prácticamente solo que pueden venir de otro color bueno este uno si trae los cuatro colores tradicionales que son amarillo, rojo, verde y azul creo que ya vimos las cartas en su completud vimos ya todas las cartas numeradas que cada una tiene un diseño diferente nada más que solo estoy rectificando si no me ha faltado alguna pero creo que estoy en lo correcto pero vean que pro le estoy dando vuelta aquí a las tarjetas sí creo que ya las vimos todas este obviamente no trae comodín personalizable el comodín personalizable aparece más que nada en unos de estilo auténticos de Mattel y sobre todo en el uno clásico este es un uno de estilo a pesar de que sea pirata es un uno de estilo porque tiene una temática o diseño que en este caso es Skibri Toilet puede haber otras versiones de uno pirata Skibri Toilet pero esta es la que yo compré en el Tianguis bueno esto es lo que vimos la verdad es que no le puedo dar una puntuación certera al uno porque no es algo que me guste pero mucho menos porque pues es un uno que no es original vamos a dejar ahí el video porque sé que no es algo que valga como tal la pena demostrar porque lo reitero no es un uno de Mattel pero que a alguno le puede gustar porque obviamente esa serie de Skibri Toilet la está rompiendo o al menos la estaba rompiendo y por eso ameritó que lo sacaran en un juego de cartas al menos de esta manera artesanal vamos a dejar aquí el video ya saben que esto es Teduno el canal donde solo hay uno